¡Wooow! de arco suerte con las ventajas, el asalto de ocaso por cierto es lago de las sombras y en crisol tenemos control, impulso y eliminación si os falta para cualquiera de los desafíos de temporada pues dadle escaña os recuerdo de hecho antes de continuar con nada que entréis tan solo por esto, tan solo por el regalo porque es que Bungie no regala cosas tendría que ser un caso extremo para que lo hiciera y lo es básicamente es un momento de vida o muerte para ellos y la forma final estoy relativamente seguro de que va a salir bien no sé que tal el resto pero la verdad tengo bastante más fe desde la última presentación que dieron más de la que tenía antes de la presentación pero eso es un tema para otro vídeo en fin, en seguida pasamos por el resto de novedades de la semana ahora en cuanto a armero nos ha traído armas Best y Omolon para concentrar y tenemos estas armas que rotan dentro de 6 horas más o menos dependiendo de cuando estéis viendo el vídeo tenemos losa susurrante con desenfundada veloz demoledor coordenadas cartesianas con aumento deslizante plano auxiliar diría que no está mal para quizás la verdad que no, no me matan mucho las ventajas no son las ventajas que yo usaría sé que hay gente a la que igual les puede interesar pero no es mi de estos, no son las que me interesan la verdad profecía verdadera con desbordamiento, carga explosiva este la verdad que no pinta mal no, sí, no, no pinta mal tenemos disparidad del pulso con ojo de la tormenta cargador mortal tampoco pinta nada mal luego tenemos code bulo con preparación del terreno reacción en cadena no está del todo mal algunas de las cosas que ha traído aunque sea para probarlas para variar un poco continuando con la rotación esta semana tenemos la incursión último deseo tenemos la mazmorra dualidad la misión operación escudo serafín y más niveles más recompensas perdón de crisol para más fácil obtener esas recompensas suerte con ello ahora además de eso esta semana hemos obtenido dos nuevas quests vale están disponibles ahora cabeza de martillo la metralladora de temporada de las fraguas y también contención en lanzagranadas que nos dieron literalmente que sabes la reina bruja ha vuelto otra vez y tecnicamente ya estaba disponible pero oye puedes sacarlo con la skin que está guay vale así que te hace el caño vale y por cierto para quienes no las reconozcan enseguida os pondré unas imágenes pero continuando con el reset tenemos los shaders de Hada dualidad vitrificada no es tan normal con tonos plateados azul a marino azul oscuro tenemos sumidero del nuevo pacífico castado este es uno de esos shaders algo más raros que las versiones normales Al menos sí, este es uno que posiblemente Les falta a alguno de los coleccionistas También, así que echadle un ojo Tenemos a Tavio de Segunda Guerra Futura Bueno, está mal, los de facciones nunca fallan Y además de eso, es un recuerdo Pasad por el pasillo para saludar al perro Que Bungie decidió abandonar aquí Oh, Dios mío, ni siquiera está Oh, what, what Oye, ¿esto es nuevo? ¿Esto es nuevo? Quiero decir, creo O sea, ¿dónde pergas? Cada semana ¿Debe haber alguna forma de Avanzar por aquí? Debe haber algo que hacer por aquí Os lo comentaré posiblemente en otro vídeo No sé qué ha pasado con el perro, pero Interesante, el perro ha desaparecido Cada semana pasamos por aquí Para Saludar al perro, porque Bungie decidió Abandonarlo ahí, parece que el perro se ha cansado de estar ahí Y ha desaparecido Tengo la sensación de que ya hay Algo que se puede hacer, pero oye, igual es algo que Se actualiza la próxima semana Así que en cualquier caso Os actualizaré pronto Probablemente después os subiré un vídeo Pasando por otra serie de noticias Quizás el paradero del perro y otras cosas Así que atentos a eso Pero Y de hecho Sí, tenía que comentar un par de cosas más Vale, sí, el tema de la aventura del perro Parece que sí Es una nueva aventura Y ahora aquí de fondo en pantalla Podéis ver contención El lanzagranadas del que hablábamos antes Ya está disponible ¿Vale? Con su quest en Arsa Chax Luego tenemos cabeza de martillo también Mi ametralladora favorita Durante un gran Pérdido de tiempo Hasta que la retiraron al menos Así que si os interesa cualquiera de ellas Ya podéis obtener la suerte con ello Y con eso Nos despedimos por ahora Porque como os digo Tenemos cosas que hacer Ah, por cierto Shata a este par de panas Aquí, ¿qué onda? Tenemos a Siniato Tenemos a JDB 213 ¿Qué onda? Bendiciones Nos vemos ahora en otro vídeo Con el paradero de Archie Con suerte Y otras noticias Así que preparados para eso Bendiciones Buen día Mejor semana De la de tu madre que la quieres Suscríbete si no lo estás Y nos vemos En el próximo vídeo Bueno, otros se vais a ver Y de ver Adiós ¡Suscríbete si no lo estás! ¡Suscríbete si no lo estás!